El área de redención sexual le invita a participar en el grupo de crecimiento para sobreviviente de quebrantamiento sexual y relacional. Se realizará los días jueves 15 de marzo en la casa número 43 en el horario de 5 y 30 de la tarde a 7 y 30 de la noche. Para mayor información, comunicarse al 0416 906 6581 o al correo rsiepla.gmail.com ¡Gracias!